Estar bien, sentirse bien, ser feliz. ¿Nos acompañan? Todos los días los mejores consejos para estar en forma, los mejores profesionales y siempre la mejor chispa de la actualidad. Gente saludable con Emilio Javier. Todos los días, aquí, en Canal 33. Respuestas a sus preguntas y soluciones a sus problemas. Gracias.